Reconociendo la importancia de garantizar la alimentación para todos los mexicanos, de que el alimento llegue a todas las mesas de nuestra sociedad. Acabamos de concluir una reunión muy importante con las cadenas productivas. Era muy importante porque ellos traen una serie de preocupaciones, sin duda también contribuciones, para que finalmente seamos los portadores de la alimentación y la seguridad alimentaria para toda la sociedad. Los problemas de la crisis que estamos enfrentando podían agravarse seriamente si tenemos limitaciones para hacer llegar los alimentos a toda la sociedad. De modo que era muy importante que nos pudiéramos reunir con todos los actores de las cadenas y finalmente a través de esta conversación, de este diálogo, hemos logrado armar una agenda que nos va a permitir garantizar la alimentación. Tenemos temas muy concretos que discutir, temas asociados con información, con seguridad, el tema de los jornaleros, temas del transporte y en ese sentido, pues aquí hemos tenido ya una muy buena comunicación y una muy buena discusión que le permite a un servidor poder tener elementos para poderlos discutir en los foros y las instancias correspondientes. Y bueno, gracias a ellos vamos a poder darle seguimiento a esta vital responsabilidad que tenemos de llevar la alimentación a todas las mesas de todos los mexicanos. Secretario, agradecerte la evaluación de la producción en campo, nuestros trabajadores, cómo vamos a cuidarlos, nuestros fornaleros, cómo garantizamos el transporte, cómo garantizamos la distribución de algo que es vital para el ser humano, que es la alimentación, que va muy ligado al bienestar de la salud, que va ligado a la seguridad. Y agradecer a todos los que participaron, cómo podemos contribuir para que en esta crisis que se avecina, el tema de los alimentos estén en todas las mesas de los mexicanos y muy en especial en los más necesitados de nuestro país. El llamado es a hacer compras moderadas, a cuidar sobre todo que la gente de menos recursos hace compras más regulares. Entonces, sí, vamos a trabajar 24 horas porque los alimentos estén en todas las mesas de los mexicanos. Y muchas gracias, Secretario. Pues muchísimas gracias, es una gran oportunidad de hacer esta relación profunda porque nos va a permitir realmente tener la tranquilidad de que los alimentos estarán en la mesa. Ya se tocaron los temas que nos preocupan, hay una cantidad de productos del mar y del campo que nosotros cuidamos y hoy nos vamos de esta sala mucho más tranquilos para los agremiados de la Cámara porque van a saber que tienen la tranquilidad de que podemos seguir produciendo para poder tener estos productos en la mesa de nuestro grupo. Hay que cuidarse mucho, seguir lo que comentan, es lo que necesitamos y que tengamos muchísimo bienestar para nuestro México. De modo que quedamos muy agradecidos por esta reunión y también quedamos invitados a seguirlos consultando, convocando para que podamos ir manejando esta agenda en una forma coordinada y mancomunada porque todos somos responsables de garantizar la alimentación de los mexicanos. Muchas gracias, Secretario. Gobierno de México